Aunque el mundo me haya dejado Aunque todos me han abandonado Aunque no tenga las fuerzas suficientes para seguir Aunque los vientos soplen en mi contra No me voy a rendir Voy a seguir Me levantaré Porque sé que tú Jesús Siempre has estado conmigo Siempre Aunque el mundo me ha abandonado Aunque todos me han dejado Aunque todos me han dejado Tú Jesús Jesús Fiel a mí Mi fiel amigo Jesús Jesús Siempre estás conmigo No me voy a rendir Aunque el viento sople en mi contra Yo seguiré Jesús Jesús Tú siempre has estado conmigo Tú siempre estás conmigo Aunque el mundo me haya abandonado No me rendiré No me voy a rendir Aunque todos me hayan dejado Me levantarán Me levantaré Aunque el viento Aunque el viento sople en mi contra Aunque el viento sople en mi contra Yo seguiré Yo seguiré Yo voy a seguir Yo voy a seguir Tú siempre has estado conmigo Tú siempre has estado conmigo Iglesia Él nunca te dejará Él nunca te dejará Él nunca te olvidará Aunque el mundo me ha abandonado Aunque todos se abandonen Aunque todos me han dejado Jesús 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 Mi fiel amigo Jesús Fiel amigo Jesús Siempre estás conmigo Siempre estás conmigo Aunque el mundo me haya abandonado No me rendiré No me rendiré Aunque todos me hayan dejado Aunque todos me hayan dejado Me levantaré Aunque todos me hayan dejado Me levantaré Aunque el viento sople en mi contra Yo seguiré Jesús 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 Tú siempre has estado conmigo Siempre estás conmigo Jesús Aunque el mundo me hayan dejado No me rendiré No me rendiré No me voy a rendir Aunque todos me hayan dejado Me levantaré No me voy a rendiré Aunque el viento sople en mi contra Yo seguiré Jesús, tú siempre has estado conmigo Aunque el mundo me haya abandonado, no me rendiré Aunque todos me hayan dejado, me levantaré Aunque el viento sople en mi contra, yo seguiré Jesús, tú siempre has estado conmigo Aunque el mundo me haya abandonado, no me rendiré Aunque todos me hayan dejado, me levantaré Aunque el viento sople en mi contra, yo seguiré Jesús, tú siempre has estado conmigo Tú siempre has estado conmigo Padre mío, expirme tus brazos sobre mí Abrázame, consuélame, mi alma está afligida y angustiada Sabes, tal vez tus amigos te hayan abandonado Aún tus padres te hayan dejado cuando más necesitabas de ellos Pero hoy el padre de los padres te dice Hijo mío, yo estoy aquí para abrazarte Nunca recibí el abrazo de un padre Nunca 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 recibí el abrazo de una madre Nunca recibí el abrazo de un padre Jesús Nunca recibí el abrazo de un padre Nunca recibí el abrazo de un padre Pero hoy Pero hoy Pero hoy Pero hoy Padre del cielo Como un niño Vengo a ti Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Pero hoy Pero hoy Padre del cielo Como un niño Como un niño Vengo a ti Abrázame 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 mío, abrázame, consuélame, 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 padre mío, consuélame, 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 padre mío, consuélame, consuélame. Recibe el abrazo de Dios, recibe el consuelo del Espíritu Santo sobre tu vida, Dios está con vosotros, amado hermano Miguel Marín, y su amada esposa Maribel Orozco, junto a su hija Jessica Marín Orozco. Recuerden que en los momentos más difíciles, Dios estuvo con vosotros para abrazarnos y consolarnos, Él siempre está con cada uno de nosotros. Nunca recibí el abrazo de un padre, nunca recibí el abrazo de una madre, Nunca recibí el abrazo de un padre, nunca recibí el abrazo de una madre, Pero hoy vengo a ti, pero hoy, padre del cielo, como un niño, como un niño, vengo a ti, vengo a ti. Canta Enrique, abrázame, 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 padre mío. Canta Enrique, abrázame, 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 abrázame. Consuélame, Padre mío Consuélame, Consuélame Consuélame, Padre mío Consuélame, Abrázame Abrázame, Padre mío Abrázame, Abrázame Abrázame, Padre mío Abrázame, Consuélame Consuélame, Consuélame Consuélame, Consuélame Consuélame, Consuélame Abrazame, 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 abrazame Tú estás en este lugar, Padre mío, abrázame En el momento de aflicción, en el momento de dolor Cuando todos me han dejado, cuando todos se han ido de mi lado Apareces tú, solo tú Jesús, me tomas en tus brazos Y me dices, hijo mío, yo nunca, yo nunca te he dejado Nunca te he desamparado Nunca, nunca, nunca me has dejado Nunca, Jesús, nunca, nunca, nunca me has abandonado Nunca me has abandonado En mi aflicción En mi dolor En mi dolor Jesús, tú siempre has estado conmigo Nunca, 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 nunca me has dejado Nunca, 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 nunca me has abandonado En mi aflicción En mi aflicción En mi aflicción En mi dolor En mi dolor Jesús Jesús Tú siempre has estado conmigo No temas 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 Porque yo Yo siempre he estado contigo En tu aflicción En tu aflicción En tu aflicción En tu dolor En tu dolor En tu dolor Jesús 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 Tú siempre has estado conmigo Él te dice No temas No temas No temas No temas Porque yo Yo siempre he estado contigo En tu aflicción En tu aflicción En tu aflicción Jefe Jesús 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 Tú siempre has estado conmigo No temas No temas Por que yo Yo siempre he estado contigo En tu aflicción En tu dolor En tu dolor, Jesús, tú siempre has estado conmigo No temas, porque yo estoy contigo No desmayes tu corazón, porque yo soy tu Dios En tu esfuerzo siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Aunque pases por el fuego, no te quemarás Ni la llama arderá en ti Recuerda, yo estoy contigo Yo nunca, yo nunca te he dejado Nunca, nunca, nunca me has dejado Nunca, 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 nunca me has abandonado En mi aflicción, en mi dolor Jesús, Jesús, tú siempre has estado conmigo Nunca, nunca, nunca me has dejado Nunca, 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 nunca me has abandonado En mi aflicción, en mi dolor Jesús, Jesús, tú siempre has estado conmigo Dilo Enrique No temas, porque yo, yo siempre he estado contigo En tu aflicción, en tu aflicción En tu aflicción, en tu aflicción Jesús, Jesús, tú siempre has estado conmigo No temas, siempre he estado contigo No temas, siempre he estado contigo Porque yo, yo siempre he estado contigo En tu aflicción, en tu aflicción En tu dolor, en tu dolor Jesús, 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 tú siempre has estado contigo Jesús, 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 Jesús Amigo, no temas, no temas, porque yo, yo siempre he estado contigo, en tu aflicción, en tu dolor, en tu dolor. Jesús, tú siempre has estado conmigo, tú siempre estás conmigo. Amigo, no temas, porque yo, yo siempre he estado contigo, en tu dolor, en tu dolor, en tu dolor. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Solo tú, solo tú Jesús Me fortaleces en momentos de prueba Solo tú Jesús ¿Cuántas veces me he sentido sin fuerzas? ¿Cuántas veces tan abatido? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Señor? ¿Cuántas veces me he sentido sin fuerzas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tan abatido? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Solo tú Jesús Si tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? 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 Solo tú Jesús Si tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Solo tú tienes Si tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? 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 Si tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Si tú tienes palabras de vida Jesús 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 Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hay solo cielos y la tierra Recuerda Mientras más fuertes sean tus pruebas Más grandes serán tus victorias La prueba no significa que lo estás haciendo mal Significa que lo estás haciendo bien Y ya es tiempo de pasar a otro nivel Es tiempo Es tiempo de tu victoria Cuántas veces me he sentido sin fuerzas Cuántas veces Cuántas veces Cuántas veces tan abatido Cuántas veces Cuántas veces Cuántas veces me he sentido sin fuerzas ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tan abatido? ¿Cuántas veces? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no solamente a ti ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no solamente a ti ¿A quién iré? Si no solamente a ti ¿A quién iré? Si tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Si no solamente a ti ¿A quién iré? Si no solamente a ti Jesús, 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 Jesús Padre del cielo, dame fuerzas ahora que más las necesito Da la paz y la tranquilidad a mi alma y a mi corazón Lléname de fe y de esperanza Recuérdame a cada instante que estés conmigo Que vives en mí y que no estoy solo Porque te tengo a ti Ayúdame, 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 ay Dios mío, mi carga es pesada, la carga es pesada, mis fuerzas me faltan, ya no puedo seguir, ayuda te pido, Dios mío Ayúdame, ayúdame, Dios mío, renueva mis fuerzas, me siento desfalecer Ayúdame, ayúdame, Dios mío, renueva mis fuerzas, me siento desfalecer Ayúdanos Dios del cielo, tú das esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas Los que esperan en ti, oh Dios, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán o se cansarán, caminarán o se fatigarán Promesa tuya, eso Dios, promesa tuya La carga es pesada, mis fuerzas, mis fuerzas me faltan, ya no puedo, ya no puedo seguir Ayúdame, 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 pido, Dios mío La carga es pesada, mis fuerzas, mis fuerzas, mis fuerzas me faltan, ya no puedo, ya no puedo seguir Ayúdame, ayúdame, pido, ayúdame, pido, Dios mío Ayúdame, 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 Dios mío Renueva mis fuerzas, renueva mis fuerzas, me siento desfalecer Ayúdame, ayúdame, Dios mío Renueva mis fuerzas, me siento desfalecer Ayúdame, 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 Dios mío Renueva mis fuerzas, me siento desfalecer Ayúdame, 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 Dios mío Renueva mis fuerzas, me siento desfalecer Ayúdame, 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 Señor Me siento desfalecer Ayúdame, ayúdame, Señor Me siento desfalecer Consuélame, Señor Consuélame, Señor Me siento desfalecer Consuélame, Señor Consuélame, Señor Me siento desfalecer Espíritu Santo, tócame Tócanos Señor Lléname Llénanos de ti Te quiero sentir Espíritu Santo, tócame Lléname Te quiero sentir Espíritu Santo, úngeme Satúrame Te quiero sentir Espíritu Santo, úngeme Satúrame Te quiero sentir Tócanos Tócame Lléname Tócame Lléname de ti Espíritu Santo Tócanos Tócame Lléname Tócame Tócame Lléname de ti Llénanos de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname, satúrame Espíritu Santo Lléname, satúrame Lléname Satúrame Lléname, satúrame Lléname, satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame Lléname Tu presencia Te queremos sentir Espíritu Santo Tócame Lléname Te quiero sentir Espíritu Santo Újeme Satúrame Te quiero sentir Espíritu Santo Újeme Satúrame Te quiero sentir Tócame Lléname Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame Lléname Espíritu Santo Bújeme Espíritu Santo Espíritu Santo Ujeme Satúrame, satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo O se abren los cielos en este lugar O porque se ha levantado un altar de adoración Se ha levantado un altar solamente para darle gloria Solamente para darle toda alabanza O Espíritu Santo toma control en esta hora en este lugar Se ha levantado un altar para adorarte Para bendecir tu santo nombre O declaramos la bendición sobre tu vida Declaramos la bendición sobre tu hogar O declaramos libertad, sanidad y liberación Espíritu Santo Tócame, lléname Tócame, lléname de ti Espíritu Santo Tócame, lléname Tócame, lléname de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame, lléname, satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame, lléname, satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo El Espíritu Santo está en este lugar Su presencia inunda Atmosfera, atmósfera de gloria sobre este lugar Ahí está sanando Ahí está liberando Oh, mal de ti Espíritu Santo Oh, mal de ti Oh, mal de ti Espíritu Santo Sobre la vida Cuando pasas una dura prueba Y te preguntas dónde está Dios Recuerda que el maestro siempre está en silencio durante el examen Él prueba a los mejores guerreros en las peores batallas Él nunca te dará una carga que no puedas llevar Porque Él sabe hasta dónde tus fuerzas llegarán Las pruebas son el terreno donde crece nuestra fe Paciencia Dios sabe cumplir con sus promesas Mostrada en mi habitación A solas contigo A solas contigo Hablándote Hablándote Entre lágrimas Te digo no puedo Te digo no puedo Hoy lo dejo Yo pruebo todo Tanto sufrimiento He padecido Me hablas al oído y me dices No temas No temas No temas No temas No temas Hijo mío Yo pruebo Yo te estoy probando Resiste por favor Aunque duela Aunque duela Resiste Resiste Te digo no puedo más Ayuda por favor Ayuda Solo tú Me puedes levantar Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Me puedes ayudar Solo tú Solo tú Solo tú Me puedes levantar Puedes levantar Solo tú Solo tú Me puedes restaurar Jesús Jesús Ayúdame Ayúdame Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Me puedes ayudar Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Me puedes levantar Solo tú, solo tú me puedes restaurar Jesús, ayúdame Me sigues hablando y me dices No temas, no temas Es mi voluntad que esto pase Jesús, todo obra para bien Bien lo sabes, bien lo sé Mantén la calma, resiste por favor Yo apruebo a los mejores guerreros En las peores batallas No temas Mi guerrero, no temas Recuerda que yo te escogí Desde el vientre de tu madre Para alabanza y predicación La gente te juzga sin saber ¿Cuál es la realidad? Solo calla Resiste por favor Resiste Levanta tu rostro en lo alto No eres un derrotado No eres un derrotado Valiente sea el que lucha Hasta el final Levántate Te digo Señor, gracias Estoy fortalecido Solo tú Solo tú Estás conmigo Solo tú Solo tú Solo tú me puedes ayudar Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú me puedes levantar Solo tú Solo tú Solo tú me puedes restaurar Solo tú Jesús Ayúdame Ayúdame Jesús Solo tú Ayúdame Tú Solo tú Me puedes ayudar Solo tú Solo tú Solo tú Me puedes levantar Solo tú Me levantarás Solo tú Solo tú Solo tú Me puedes restaurar Solo tú Me restaurarás Jesús Ayúdame Ayúdame Gracias Gracias Jesús Tú estás conmigo Siempre los he estado Gracias Y desde Chimpote Tierra bendecida Presentamos A la voz angelical Ella es La única Rosa Rosita Viera Cántale a Jesús Rosita Con todo el corazón Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Brazos arriba Con gozo Saltando Danzando Saltando, danzando Saltando, danzando Saltando, danzando Con todo el corazón Esto dice así En mis angustias En mis aflicciones En mis angustias En mis aflicciones Sigo caminando Yo sigo adelante Sigo caminando Yo sigo adelante Una vez más Dile En mis angustias Y en mis aflicciones En mis angustias Y en mis aflicciones Sigo caminando Yo sigo adelante Sigo caminando Yo sigo adelante Y el coro dice así Te alabaré Te adoraré Con todo mi corazón Te alabaré Te adoraré Con todo mi corazón Yo cantaré Yo danzaré En tu presencia Mi Jesús Yo cantaré Yo danzaré En tu presencia Mi Jesús Sigue el gozo Sigue el gozo Porque en mis angustias Y en mis aflicciones Tú eres mi fortaleza Seguiremos adelante Alabándote Jesús Y vamos arriba Con gozo Con gozo Con gozo Para Cristo Y todos juntos Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Brazos arriba Vamos mi hermana Rosita Viera Cantaré al Señor Con todo el corazón Alábale Esto dice así En mis angustias Y en mis aflicciones En mis angustias Y en mis aflicciones Sigo caminando Yo sigo adelante Sigo caminando Yo sigo adelante Una vez más Dile En mis angustias Y en mis aflicciones En mis angustias Y en mis aflicciones Sigo caminando Yo sigo adelante Sigo caminando Yo sigo adelante Y el coro Dice así Te alabaré Te adoraré Con todo mi corazón Te alabaré Te adoraré Con todo mi corazón Yo cantaré Yo danzaré En tu presencia Mi Jesús Yo cantaré Yo danzaré En tu presencia Mi Jesús Este es el gozo del Señor Y nos vamos recorriendo Costa, Sierra Y selva De mi querido Perú Y siempre con viento Más fuego Producciones Y fortaleza Music Record Por Chimpote Y como dice el coro Dice así Te alabaré Te adoraré Con todo mi corazón Te alabaré Te adoraré Con todo mi corazón Y no se hace así Yo cantaré Yo danzaré En tu presencia Mi Jesús Yo cantaré Yo danzaré En tu presencia Mi Jesús Gózate 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 Amén Gózate 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 Gózate